Pero yo le puse a él. Los lentes dejó él. Toma una foto. Una foto. Espérame. Tres llamadas perdidas le dije yo a usted. Tres. ¿Para qué no dice? Sí, no. Solo este traje. Él ve, a la una, a las dos van ahí y le dije yo. A las dos. A las dos, ajá. Lo hiciste ahí. Lo hiciste ahí. Lo hiciste ahí. Lo hiciste ahí. Sí, le acabo de echar hielo. Ah, le echaron hielo. Ah, le echaron hielo. Sí, ya estaba bien. Ahí está bueno. Le echaron hielo a la reina. A la reina. Jajajaja. La reina. Ahí está repartiendo. Ayer le habló a la limoneta y le dijo. La ruta ahí con el. ¿Ya leyeron? Ahí no puede hacer el video. ¿Aquí? ¿Estoy grabando ahorita un video? No, ahí no puede hacer el video. Me sale muy borroso. Pero es un video que estamos grabando aquí. Saludito, saludito, video. El Salvador. Te haré ahí. Compartan este video. Bueno, gracias. Saludos a todos los que van a llegar a ver este video. Yo estoy ahí. ¿Cómo estás? Estoy aquí porque. Me siento mal porque no le dieron a él. Yo le pedí su cumbo, perdón. ¿Y qué le dijeron? No, me dijo. Tiene que estar ahí presente, me dijo. Yo llegué a tiempo. Yo por eso dije. Gracias a Dios. Pero este, decían ahí que. No va a volver. No, que ese lugar era un privado. No le habían pedido permiso. Pero lo sacaron ahí, por eso. Yo por eso estoy ahí. No le dieron a él. Yo le embarqué, pero como. Sí, estaba bien ocupado. Le embarqué. Le dije Lupita también para ver si ya venía. Yo ni quería ir a la playa ni nada. Tenía como andaba ayer así. Gran cola era la que andaba ayer. ¿Ayer? Andaba enojado. ¿Por qué? Es que muchos pueden un bebé. Yo me he comido un gran pecado. Muchos más acogados. El papá de este. Como nadie puede ser el papá de este. El Jairo compitió bailando con el papá de este. Y el Jairo le ganó. ¿Y usted no participó? No, yo no. ¿Para qué voy a estar bailando? No, yo no apoyé a Jairo. Yo te apoyé a Jairo. No, yo no apoyé a Jairo. Yo te apoyé a Jairo. Yo no apoyé a él porque él no me apoyó a mí. Amor, plate. Mi vida. Aquí te tenemos un pedazo de carne. Aquí te tenemos el hueso. Aquí te tenemos el hueso. ¿Y cuál hueso? Aquí te tenemos el hueso. Ahí está. Ahí viene la reina. Está reina. Ahí está mi hija. Ah, su hija. Aquí traen a la Rebeca. Uy, ¿qué es eso? Es carne de Rebeca. ¿Y yo para qué quiero cerdo? ¿Para qué quieres cerdo? Que no es que se come. Tiene vitaminas. Tiene vitaminas. Porque ayuda para el cerebro. Ah, para el cerebro. Ah, no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos los que van a grabar este video. Un saludo. Un saludo. Sí, hombre. Ajá. Yo aquí vine a buscar. A ver. Pensé que por aquí estaba. No. El papá Dima. El portal me dijeron. Dijo el papá Dima allá. Él me está. Dijo. Ahí le pueden venir a avisarme. Me dijo papá Dima. Voy a ver si ya están. Entonces el papá Dima. Me voy a ver. Y después le pido a llamar. Ahí están ya. Me dijo. Vale. Yo pensé que aquí estaba. En el portal. Es que me habían dicho en el portal. Me habían dicho. No. En el parqueo estaba. Ajá. Y a la niña le dieron. Y dicen que estaban peleando allí. No sé. Usted. No sé quién. Estaban peleando. Por ahí haciendo cola. Hombre. Que va a creer que. Llega la mamá Caro. Y dice que dijo. La ruta. Que el papá Dima. Haber andado con la mamá Caro. No es que yo no le hablo. Dijo el papá Dima. Está enojada. A ver qué ha hecho. El papá Dima. Le dieron. Allí a todos ellos. Y enojada. Y me dijo la ruta. Algo le hizo la mamá Caro. El papá Dima. Porque quejá enojó. Quizás. Porque allá iba. No sepa. Alguien. Momata Dima. El papá Dima. No sepa que no me dijo. Estaba ahí hablando. No le dije pero. No, no. No le dije. No le dieron café a Ruth. Un saludo para Monaquita. De Paris France. Un saludo para Celda Hernández. No, no. Un saludo abruja esa. El. El. Un saludo a su ex. Un saludo para Indamira. Un saludo para Alejandra Mira. Un saludo a todos los que están allá. Un saludo para el señor Zapado, un saludo para Emilia, un saludo para Emilia Tascende, un saludo para Dandy Martínez, un saludo para Elizabeth de Alemania, un saludo para Carmen Rivas, hermano de Hermel, un saludo para Dina Arevalo, un saludo para Reina Isabel Rivas, muchas gracias, sí, gracias a Carmen Rivas, también, un chicle, le digo que está en el barrio, muchas gracias, ¿y cómo haces la carne? La huella frita, asada, le voy a echar mostaza, salsa negra, nosotros íbamos haciendo los tamales, íbamos a hacer, caldo de cucho, sí, de tumbo, está ganando bastante, yo vale marcale, marcale, es que no hubiera ido ya, yo le voy a decir que usted me lo agarrara ahí, yo lo iba a agarrar, pero no me quise agarrar, Sí, tenía razón, sí, quiere café, tenemos café, me voy a invitar a café, trae uno por él, por favor, uno, 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 para él, ella lo va a pagar ella, no le dije, le dije yo a este, voy a ir a ver, y me dijo, hasta no me lo dan a mí, le dije, crees que no me lo podía, ya, te lo dijo que yo quería ir, ajá, crees que no me lo puede dar al diario, no me lo pude, porque tiene que tener que ir, ajá, hasta Teto fue allá a la playa y la zona, y él se quedó Teto, vamos a ir, voy a ir, en el barco, nos subimos al barco ayer, se montaron al barco y el bicho que iba le hacía así y la ruta gritaba ya me iba a levantar de cabeza yo me dice el bicho que andaba como se llama el bicho el y va el y dice que usted puede nadar esta agua donde fuimos a la puntilla esa niña honda agua y no se compara con el lado cuatepeque y esa agua más honda y es más rica y esa agua medio a mí me dijo que la ruta quería que me bañara y había en piscina no vayaron en la playa no le avisaron pero a él no me habían dicho nada gracias 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 yo estuve con santos ayer allí estuve sentado yo desde las 4 y media estuve sentado y no los vio a ellos en la mañana en la mañana no los vio a ellos lo dejaron a santo y y gracias a ver y saludos allí porque ella ella dio el tunco y ella es ave fernia es la que tiene tumpo gracias por la carne que nos dieron la carne de tumpo quiénes están peleando no, el negro es loca porque si se pelean las dos son locas le digo que todo está caro mira no es verdad, hasta él le va a decir que es cierto con el pedo está bravo el viejo ese porque dijo que todo está caro para que va a aguantar jajajajaj 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 está contento porque me han estado quitando la venta está contento yo no no, va a ser Fernandez ay cuantos estamos? jajajajaj 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 la verdad que voy a pelear aquí no porque no estamos acá se querían pelear jajajajajaj me gusta mi zapatos voy a traer los otros y los otros nos gusta que los zapatos ah le gusta mirá nos mandaron a astillas me gusta el zapato el zapato que trae el día de él ya estamos aquí con gente y usted publicando en internet si, lo veo bastante bien gracias ajajaj y hasta la mensaje el zapato que trae el zapato quien? los troleros ya lo vi ya si pero por eso no hablamos allí cosas así nadie voy a pelear aquí no voy a pelear aquí no voy a pelear aquí no aquí no queremos un trolero no queremos un trolero bien ay y a todos de que es usted? el maíz la cárcel es la señora ¿ya me suena de fresa? yo no venga y a que horas vinieron Ruth como a las 11 como a las 11 11 de la noche no a las 7 a las 7 y ahí me dijeron que yo era esperando como a las 5 como a las 5 y media y nos veían como estar esperando a que hora vinieron ayer? a las 7 venimos a las 7 entonces a las 7 de la noche si a cual playa fueron? a la puntilla a la puntilla la puntilla no tiene nada ya a ver que decía pero decía la costa del sol a la costa pero está lejos más lejos ahí pasamos el aeropuerto vamos allá a la costa del sol bueno ahí decía un rótulo la playa de la puntilla por aquí ajá no pero me gustan de cualquier día usted a la playa ah sí el majagual el majagual anteriormente fuimos aquí por el puerto las hojas ah las hojas ajá ahora te vamos a ir vamos a llevar la santa bueno si porque yo solo a él quiere que llevemos yo si quisiera que fuéramos ¿dónde? y que les puedo agarrar puncha ay de veras vamos a agarrar puncha ¿a dónde? es allá en las cobas aquí por por sonzonate me consigue a los anzuelos y me fuera a pescar y hay que conseguir una atarraya ah no pues si no si eso es para ¿puedes tirar la atarraya? puedo eso para mi es ya pescado con anzuelos la atarraya para mi es mi emoción me gusta ese es el sueño de él de que estaba agarrando eso le gusta a él si yo estuve viviendo en Noscobano 10 años si si es bastante en Noscobano y en el puerto de Alcahutra o sea 5 años en Noscobano y 5 años en Alcahutra la mamá la mamá vive en Sanzonate la mamá vive en Sanzonate la mamá vive en Sanzonate en Armenia ya está bien en Siria en Armenia en Sanzonate ya está bien en Siria si nos vamos a poner de acuerdo y vamos a agarrar punch punch a ver a ver a ver a ver no te digo se la van y vamos a ver mira ese 3 está bien más que a mi me daño es como si me daño a mi mira ya hace daño exagerado el Sanzonate no es así no es que no es que no es que ya la van a venir a hacer baña porque es cohetivo no no peleando con la rica estaba allá la rica de ella que estaba haciendo que no se da la garra jajaja 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 antes del 24 el dice que vayamos el dice que vayamos vamos a ir a agarrar pescados allá con atarrayas la hija es bien grande la hija es bien grande allá las tiene jajaja el de la stefano el de la stefano tengo otra de ese yo también te atiendo a la stefano tengo un balón jajaja por todos por todos son dos balones yo me llevo son dos balones la otra por todo el rato para el pulso pero en uno en uno me estan mintiendo porque no quieren que le hagan la prueba la prueba de sangre no es hijo como que no quiere ustedes saben que no es hijo suyo yo estoy seguro y me lo dijo el doctor cuando ella atendio a la muchacha en el momento ella por ahorita no ha querido tener novio ah no hombre esta bien grande cuando usted es grande tal vez se acuerde de usted emilio emilio sancho blanco desde canadá en canadá ella tiene una hija pero el don roberto tiene un hijo una hija que esta en australia no es un hijo ella esta en australia ella esta en australia ella esta en australia pero como te digo la gente que va para otro país la gente cambia pues pero si es su hija y lo reconoce como papá si me reconoce y si no hay que ver cuanto tiene ahorita ya tiene 29 años yo compro 30 años ya tiene 30 años 30 años tiene ya 30 años ya se casó se casó